Seguro que muchos de vosotros habéis leído, visto, escuchado y hasta nos diréis que habéis sido testigos de encuentros con extraterrestres. Bien, pero mira, a lo que nos referimos es a comunicaciones oficiales, a un grupo de extraterrestres reuniéndose con presidentes ante las cámaras, a algo más que una foto borrosa o a un testimonio confuso. Así que hoy en Hazte la Lista nos preguntamos, ¿por qué los extraterrestres nos han comunicado con nosotros? Vamos a ponernos en situación. Se estima que en el universo hay más de un billón de galaxias. Solo en la Vía Láctea hay unos 100.000 millones de planetas y unos 50.000 millones de estrellas. Aunque no sea más que por estadística, ¿dónde está todo el mundo? A esta situación se le llama la paradoja de Fermi y científicos de todo el mundo han tratado de encontrar la respuesta. Esta hipótesis, muy defendida por Stephen Hawking, sostiene que no tener noticias de ellos es lo mejor que nos podía pasar. Cualquier civilización capaz de viajar por el universo es por fuerza superior a la nuestra. Y bueno, todos recordamos lo que ocurrió con Hernán Cortés cuando llegó a México, ¿no? ¿Qué pasaría si las civilizaciones estuvieran sujetas a saltos evolutivos tan dramáticos y singulares que de ellos dependiera la vida en el planeta? Pues que unos pasarían el filtro y otros no. Esta hipótesis defiende que quizás somos los únicos que quedamos porque hemos pasado el filtro o que quizás somos tan jóvenes que aún no hemos llegado. En términos de la Vía Láctea nos encontramos en una esquina y quizás estamos tan alejados de todos que el resto de habitantes ni nos mira. Somos como un islote perdido en el océano carente de interés estratégico. Considerando que son superiores a nosotros, cabe pensar que quizás han conseguido traspasar nuestras limitaciones físicas y han trascendido a una forma de energía infinita. Si esto fuera así, nuestra débil e imperfecta forma humana le resultaría igual que a nosotros los peces abisales en un oscuro, frío y peligroso mar. A pesar de que hay organismos como el SETI dedicados a escuchar el universo en busca de vida inteligente, lo cierto es que nunca se ha escuchado a nadie. Esto podría ser porque sus comunicaciones son tan avanzadas que no las podemos ni registrar. ¿Sería algo así como si un explorador intentara comunicarse con un león por WhatsApp? Nosotros seríamos el león. Esta hipótesis lo que defiende es que podría ser que nos hayamos convertido en una especie de enorme reserva natural de un grupo extraterrestre que se dedica a observarnos y, ¿por qué no?, a organizar visitas guiadas sin interferir en nuestra vida. A ver si lo hacían en Star Trek. Y aunque hay muchas más, esta es la que más nos gusta. Mantiene que lo que ocurre es que todo el mundo está callado sin llamar la atención porque hay una civilización súper repredadora que viaja por el universo esclavizando planetas y, ¿cómo no?, nosotros somos los únicos que estamos montando barullo. ¿Y tú? ¿Tienes tu propia hipótesis?